Yo creo que vimos que los discos como el último mes un disco es un disco y ya está hay un disco que hace un disco y después tiene dos discos que hay acá abajo pero igual que las casas, tienen cuatro habitaciones y cocinas y cuatro barrios con instalaciones de los discos antes participan ¿Para qué? Pues para dos cosas Tú puedes tener dos particiones con más de dos para tener dos sistemas operativos Tiene Winx que tiene su partición que tiene que tener su partición en el disco duro y tiene Winx que tiene su partición en el disco duro y tiene Winx que tiene su partición en el disco duro y tú puedes tener las palabras pero cada uno de los particiones no puede tener otra cosa que tenga lucho y lenguaje y tenga una máquina virtual pero no podemos tocar con la máquina virtual y estamos con lo diferente Sí No podemos tocar con la máquina virtual no podemos tocar con la máquina virtual para no tocar el disco duro más rápido no lo podemos tocar y vamos a ir más rápido no existen más rápido Winx no. o y vamos a ir más rápido para obtener el disco duro porque los programas en vez de tener una partición por todo lo que yo tengo es una partición partición operativa y los programas y otros programas y otros programas que tengo que poner la sesión operativa con un nuevo amuleto, borro esto, en los datos no los saco, si tuviera una partición no más, tenía que bajar la ropa que se hubiera que me la mozada, no perdería tiempo, yo tengo mi C, dos puntos, disco duro C, no un disco duro, una partición del mismo disco duro, hola, y mi disco duro C, y aquí tengo mis datos, que tengo que hacer forma T, que se verlo en el ordenador, el disco duro, da igual a la partición, el tema de los 2-0 y los perros 2, si no lo tiene copia de seguridad, que no lo tenga en otra parte del disco duro no significa que no tenga así copia de seguridad, solo significa que si lo formateo, no pierdo los datos, por lo cual, tardo menos, porque no tengo que hacer copia de seguridad, y está la noja mal organizada, en una película, a mi no se que, a mi no se falta, la primera partición se llama C, la segunda D, la tercera E, el libro, ya lo veremos que es totalmente distinta, no hay eso, pero quién sabe por qué empieza en C, la primera partición del disco duro lo que tiene, no hay lo que sabe, antiguamente los primeros ordenadores no tenían discos, tenía una unidad para meterle un disco, o a esa unidad, como le llaman, a, a, a la p, luego sacando un ordenador con dos discos, de modo que tu podías tener, uno el techo agrativo y otro el programa que iba a usar, entonces tenías que sacarlo, un cargazo agrativo, me quedo probado que iba a usar el cargante. Ahora tenias dos ios, esta era un po. Y yo con los discos en la mano, los mecíes ya trabajaban bien bien bien. Y entonces sacaron los discos duros, que le traen a la fiesta, ya que es un disco duro acá. Que pasa que los discos duros. Que tu le puedes cambiar el nombre, pero las letras no sé. Bueno, le puedes cambiar el nombre también. Pero es más tarde. Vale, entonces vamos a hacer particiones. Tamaño de las particiones. Que tamaño le pondría vosotros de las particiones. Vamos a suponer que tenéis un disco duro de 210. Que tamaño le pondría? Si vayaste dos. Como? 250. 250. 503 o 250. Y no te sobran, no te has dicho. No te he dicho. Por esos 150. Ah, vale. O 250. No te he dicho. Tamaño. Como? Ya me sé. Por ahora te van a dar un montón. Y aquí, vení con ahí, y así también te va... Te van a dar un montón. Pues yo lo haría esto. ¿Por qué? Porque yo tengo un bus, que instalado. Que me explica que el... ¿Eh? Me explica que el... Poco. A mi tengo que poner el... Poco. Esto me parece poco, yo tengo los 250, para esto divido los 200, 150 y 150, es una cava, tengo que utilizar la cava, tengo que utilizar la cava, tengo todas estas cosas aquí. Yo, cuando tengo lista la luz y yo me leo aquí, con 200, 200 y 100 pa' uno. Los datos los puedo compartir, los datos los tengo aquí, los datos de 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 aquí. ¿Vale? Vamos a hacer la partición con el... Con el... con el sistema operativo de la mente. ¿Vale? ¿Vale?